¿Es conveniente o no pertenecer a una organización artesanal? Hoy en Vida de Nosotros hablamos sobre eso. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Vida de Nosotros. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir y por darle like a estos videos. Recuerda que puedes seguirnos en Jessy Delgado aquí en Facebook, en Bruja Jessy, en Instagram. Vida de Nosotros, uno en Instagram y Vida de Nosotros aquí en Facebook y en YouTube. Recuerda suscribirse para que reciban todos los programas que tenemos para ofrecerles. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre si es necesario o no pertenecer a alguna organización artesanal. Y traigo este tema porque cada cierto tiempo surgen organizaciones artesanales y pues surge la duda de si debe uno pertenecer, si conviene, si no conviene. Bien, las organizaciones artesanales ya sean gremios, hermandad, federación, asociación, agrupación. Tienen diferentes nombres, pero estas organizaciones tienen un propósito. Y eso es lo que usted tiene que averiguar. ¿Cuál es el propósito de esa organización? Si es para propósitos de legislación a nivel municipal o a nivel isla. Si es para propósitos de lograr unos derechos en el municipio en el que está organizada esta organización, valga la redundancia. Si es para propósitos de mantener una calidad de la artesanía que se va a exhibir. Si es, por ejemplo, donde yo trabajo, que el propósito es educativo. Usted averigüe para qué está esa organización. Y si ese propósito, si esa misión que tiene esa organización los representa a usted y usted está de acuerdo con lo que ellos quieren lograr, entonces usted puede pertenecer a esta organización. Y entonces es necesario que usted pida una copia o algo que quede bien estipulado, bien claro, cuál es el reglamento de esta organización a la que usted va a participar. Y entonces, si va de acuerdo a lo que usted necesita, no solamente como artesano, sino como negocio, y usted entiende que lo que le están pidiendo, porque también esa es la otra parte que usted tiene que averiguar y que usted tiene que ser responsable. Si le están pidiendo que asista a unas reuniones, a una cantidad X de reuniones, si le están pidiendo alguna aportación económica, lo que sea que le están pidiendo, si usted entiende que usted puede cumplir con eso, entonces decide si va a pertenecer a la organización o no. Pero lo más importante es que usted tenga claro cuál es el propósito de la organización y si va de acuerdo a sus ideales y a sus metas como artesano y como negocio, porque nosotros tenemos dos caras. Tenemos la cara de artesano, que es nuestra cara artística, lo que nosotros queremos lograr en cuanto a la calidad de nuestro trabajo, en cuanto a la exposición, premiaciones, etcétera, etcétera, y la parte que es el negocio, que es la parte económica, lo que queremos lograr en nuestra vida personal y en nuestra vida material. Y ambas cosas, si usted así lo decide, van de la mano. Así que esa organización puede ser una más estricta en términos, más enfocada a conseguir ferias, a conseguir actividades para que usted pueda participar, o puede ser más enfocada hacia la educación para que usted aprenda a mejorar sus técnicas, a mejorar sus ventas, a saber cuáles son las leyes, o puede ser estar, de otra manera, enfocada en lograr unas leyes que protejan a los artesanos, en lograr unas leyes que protejan al mercado para que personas de afuera no puedan montar. Usted, eso es lo que tiene que saber, eso es lo que usted tiene que averiguar. Y entonces decidir si usted desea formar parte de esta organización. Muchas organizaciones comienzan y es todo un boom y es todo, ¿verdad? Quizás un alboroto y con el tiempo se van apagando. Y se van apagando porque las personas que se comprometieron, pues, dejan de hacerlo, dejan de asistir, dejan de cooperar, etc. Y se van apagando también, y lo he identificado en muchas organizaciones, porque el mensaje sobre hacia dónde van y qué es lo que están persiguiendo no está completamente claro. Y eso es lo que usted tiene que exigir, que lo que se le está pidiendo y lo que se le va a dar esté completamente claro y entonces así usted puede tomar una decisión de si quiere pertenecer o no a alguna organización o a varias organizaciones artesanales. Bien, amigos, espero que haya sido de ayuda. Recuerden que pueden comunicarse aquí a través de la página de Facebook o en mi página personal, Jessy Delgado La Bruja. ¡Hasta la próxima!